No se imaginan como estamos odiando duiter todos, man vayan con su fracasada vida y su negatividad del ojete a otro lado, arruinaron al taret social, malditos imbéciles esto ya parece facebook. ¿Hacemos que se vaya Mika Suárez también? Si. Abrazo. Si por dios si. Si please. ¿Le comentamos todos esta foto al tweet de Mika Suárez? De a a a a a. Mika Suárez Mika Suárez